Acuéstate. Quieto. Respira. ¿Ven? El perro sabe que soy la autoridad y me obedece al tiro. Así como mi perro claramente me obedece, Cristo en el Evangelio de hoy nos demuestra la autoridad de su propia palabra. ¿Pero qué significa esta autoridad de Jesús? ¿Y de dónde viene? Bueno, y es lógico, ¿no? Si Jesús es Dios mismo encarnado, ¿cómo no nos va a enseñar con toda la fuerza que es la palabra de Dios? Y es por eso que es tan importante leer o escuchar el Evangelio cada día. Porque las enseñanzas de Jesús son la palabra viva de Dios. Se dirige a cada uno de nosotros. Y una de las características de esta palabra es que siempre se realiza lo que se dice. Porque es la voluntad de Dios. Es por eso que en el pasaje el espíritu impuro no lo piensa dos veces. Y obedece de inmediato a Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces en mi día a día se me ha presentado un espíritu impuro, por así decirlo? Y es que a veces cuesta darse cuenta cuando se nos presenta una tentación. Y tanto la cura como la prevención de este mal recae en escuchar la palabra de Dios que se nos dirige cada día. Porque siempre es Jesús mismo quien te habla a ti personalmente en cada viaje. Prepara el corazón para Francisco.